Llevas años enredadas en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza Y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, en provincia No puedo estar sin ti, en provincia Te dijiste que dirías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu andera, has traspasado las fronteras Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y yo me quedo aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay frontera Me dejaré llevar a ningún lugar Yo no puedo vivir sin ti Hay promesia No puedo estar sin ti, hay promesia No puedo vivir sin ti, hay promesia No puedo estar sin ti, hay promesia No puedo vivir sin ti, hay promesia No puedo estar sin ti, hay promesia ¡Ah!